si no son muy conocidas en lo que es sus usos con fines terapéuticos inclusive cuando nosotros a veces mandamos a una persona a buscar una determinada planta vemos que se dio para un cólico menstrual la casa marusha la infusión les digo la casa marusha o la comida del perro y la gente queda asombrados ahí que es es una plantita que encontramos en cualquier parque lo encontramos ahí como una mala hierba pero una planta tan efectiva cuyas propiedades ayudan a las mujeres para aliviar el cólico entonces la gente no sé bueno que lo conocemos como una fresca digamos para curarse los riñones más o menos efectivamente es porque desconocemos pero la cuestión es que no sabemos cuál que cómo es la forma de la planta si por ejemplo a veces mandamos a que se prepare una infusión de alguna con bonita y la pregunta del millón y qué es un bonita mandamos a realizar este un baño en agua maría